Bueno, lo anticipábamos hace un ratito, está con nosotros el ex Ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni, que se va a estar presentando esta noche en una nueva charla con la gente de SADOV. Es muy interesante, 20, 30 horas en el Solar de las Artes, en calle 9 de Julio al 29, ¿no? 29.55 en el Solar de las Artes de Santa Fe, estamos viendo. Estación Palabras, un ciclo muy interesante que organiza la gente de SADOV, esta noche 20, 30 horas en el Solar de las Artes. Bienvenido, gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. En Santa Fe. En Santa Fe, déjenme agradecer a los compañeros y compañeras de SADOV, una organización popular sindical que para mí tiene mucha trayectoria y mucho respeto, así que ellos me han invitado y la verdad que para mí es un honor poder compartir. Me parece que está bien la idea de ir, discutir, reflexionar. Creo que es un tiempo de discusión de ideas, más que de personas y de proyectos políticos, así que humildemente desde nuestro lugar eso es lo que estamos haciendo allá donde nos llaman los compañeros, donde podemos, trabajando en todo el país. Antes le tocaba discutir en el ámbito de la paritaria, con SADOV, con todos los representantes docentes. Paritaria que este año no han tenido los docentes. ¿Cómo ve esta cuestión? Hay un principio casi constitucional de la no regresividad de los derechos. Los derechos son los que tenés o más, nunca menos. Y la verdad que es muy significativo analizar el tema de la paritaria, es casi una metáfora de cierto avance de este gobierno en términos de derechos perdidos. La palabra derechos no es una palabra que esté en el vocabulario político de la alianza de gobierno. Creo que es intencionado porque atrás de la palabra derechos tiene que haber un Estado que los garantice. Me parece que esa es una de las características bastante claras de lo que hoy podemos ver en educación y en otros aspectos de la vida civil, económica. Hay un desplazamiento de las responsabilidades del Estado a delegarlas. En el caso de la educación a las provincias, el Estado Nacional menos activo, menos solidario, menos atento. Disculpe que me interrumpa. ¿Por qué eran importantes las paritarias nacionales? Porque esto que usted plantea, ¿desde lo discursivo, desde lo comunicacional, uno ve a un presidente que dice bueno, las provincias, es responsabilidad de las provincias, o cree que realmente hay una medida de gobierno que tiene que ver directamente con esto? Es decir, no convocar a la paritaria, arrancar por los docentes a lo mejor. Sí. Dos o tres cosas. El Ministerio de Educación de la Nación no tiene una de las 55.000 escuelas a su cargo. Antes que nosotros fuéramos gobierno, el Ministerio de Educación se presentaba, se exhibía ante la sociedad como el Ministerio de Educación de la Nación, un ministerio sin escuelas. Nosotros impugnamos ese modo de presentación y decimos, y no es una retórica que queda bien, decimos, son nuestras las 55.000 escuelas. Aunque tengo claro, tenemos claro que las escuelas santafesinas tienen un responsable, que es el Ministerio de Educación de la provincia, encargada de la gestión. Pero un Ministerio de Educación Nacional tiene que hacerse responsable, garante. Eso lo hacíamos en el marco de un Estado Nacional que también garantizaba otra serie de derechos. ¿Por qué la paritaria nacional? Mire, con la vigencia de la paritaria nacional, que fueron nueve años, ocho de kirchnerismo, para decirlo mal y pronto, y uno de cambiemos, porque en el 2016 hubo paritaria. En esos años, la diferencia entre los que menos ganaban y los que más ganaban en la Argentina se redujo un 25%. Usted en un país federal como este no puede ponerle techo a lo que ganan los docentes, porque hay realidades muy difíciles. Ahora, usted sí puede poner piso. Y puede decir, como en 2007 decía Néstor Kirchner, ningún docente por debajo de 700 y pico de pesos. Es un piso de dignidad. Ha aprobado la vigencia de las paritarias que traccionó para arriba el salario docente. Al lado del artículo de la paritaria había otro en la ley de financiamiento que era un programa de asistencia a las provincias. El primer año de la vigencia de la paritaria, el Estado Nacional asistió, en ese programa de garantía salarial, asistió a 12 provincias. En el último año, 2016, asistió a 4 provincias. Quiere decir que una gran cantidad de provincias que estaban en el piso salarial, esta provincia nunca está en el piso salarial, siempre está en el lote de las que más pagan. Pero las provincias del Norte Grande, en general, siempre estaban en el piso. Ayudó a que ese piso se levantara. Y eso, evidentemente, son más derechos, son mejores salarios. La paritaria tiene una temática estacional que es la discusión salarial, pero después hay otras cosas durante todo el año. Formación docente, condiciones laborales, ausentismo. Habíamos avanzado, perdón, habíamos avanzado en el tema formación docente. Formación docente, por primera vez, hicimos un acuerdo con los cinco gremios nacionales. Tenía estatus paritario, SADOP entre ellos. Yo auguro un futuro de incomunicación, porque los gremios, creo que con todo derecho, van a decir, si no me llamás para el salario, no me llames para otra cosa. Ese escenario es un escenario que ya está vedado. Y nosotros hicimos ocho paritarias, y en alguna no nos fue bien. Quiero decir, eso creo que nos da alguna autoridad. No digo que era un paraíso, no. Era un escenario de discusión. Aún cuando no llegamos a coincidir con los gremios, no sacamos esa mesa de discusión. Hay un principio de buena fe. Esa mesa queda, en esa mesa discutimos. Me parece que es un retroceso significativo. No, le iba a sumar además que por ley se fijó un piso de un porcentaje del PBI para el financiamiento de la educación. En gestión FIMUS, primero, 2006, ¿no? Sí, sí, ley de financiamiento educativo. La ley de financiamiento educativo. Respecto a las transformaciones en el contenido no pedagógico, hay una recurrente crítica de la universidad respecto a cómo llegan los chicos a la universidad con lo que se llaman los exámenes de ingreso o de preingreso. Y las críticas son, en muchos casos, lapidarias. ¿Cree que se ha avanzado en ese sentido? ¿Cree que la crítica de la universidad es despiadada porque no puede reconocer el universo total, la película completa de los avances que se hayan obtenido en esta materia? ¿Qué podría marcar usted como avances en ese sentido, más allá de la discusión salarial, lo económico, en el tema educativo, en lo pedagógico, en todos estos años? Bueno, nosotros nunca dejamos de marcar y enfatizar que teníamos como sistema educativo que seguir mejorando los aprendizajes. Hay un segmento del sistema educativo que es el que está siempre más en entredicho, que es la de escuela secundaria. Y es probable que la universidad se encuentre con jóvenes que necesiten mejor formación. Igualmente, yo soy bastante veterano, tengo más de 60, y cuando yo era joven también había que dar un ingreso del secundario a la universidad. Porque siempre pareció y había que hacer un esfuerzo. No era un tránsito absolutamente normal. Había que hacer un esfuerzo. Por tanto, no desconozco que ahí pueda haber un problema. No conozco específicamente la crítica de la universidad. Me parece que las universidades en el último tiempo maduraron en el sentido de poder advertir que había algunos problemas, pero no rápidamente responsabilizar al nivel anterior. Porque en el fondo también alguien podría decir, veamos cuánto egreso tiene la universidad pública. A ver cuántos egresás de esos que vos tenés... De la matrícula que tengo, cuántos egresas. Entonces, ahí también hay una dificultad. Y no es para echar culpas a la universidad. ¿Por qué tiene un egreso lento la universidad pública argentina? Porque tiene ingreso irrestricto. Y entonces, la sociedad argentina va a cumplir 100 años la reforma. Ha decidido que no va a seleccionar su población para ingresar a la universidad. Ese es un esfuerzo, es un sello, es un ADN de la Argentina que a muchos les parece un gasto innecesario. Y a mí y a otros millones de argentinos parece que es un atributo bien exhibible al mundo. El ingreso irrestricto, que es de la reforma del 18, la gratuidad, el co-gobierno... El proyecto de Deodoro Roca, digamos. Extraordinario. Una cosa extraordinaria que dio la vuelta al mundo. Los jóvenes del mayo francés citaban la reforma del 18 de la Argentina. Después hay un hecho que está más escamoteado en la historia política, que es la gratuidad. Que no es de la reforma del 18, es del general Perón de noviembre del 49. Eso forma parte de algo que para muchos es los cimientos de la educación universitaria argentina, que lo queremos sostener. Pero, a ver, para cerrar su pregunta, tenemos que seguir mejorando los aprendizajes de la secundaria. En la secundaria, en los últimos años, hubo 400.000 estudiantes más. Más de 400.000. 450.000 estudiantes más. Son primera generación de estudiantes secundarios. En la universidad pública, hubo 500.000 estudiantes más. En la universidad argentina, perdón. 500.000 estudiantes más. Junto con Cuba, somos el país de Latinoamérica que más estudiantes tiene en relación con su población. El 4.5 de la población argentina va a la universidad. Y el 3.5 de la población argentina va a la universidad pública. ¿Cuesta que estudien? Sí. ¿Cuesta que se reciban? Sí. ¿Hay déficit? Sí. Y eso hay que seguir mejorándolo. Ahora, aquellos que dicen que esto es una crisis perpetua, o aquellos que se enfocan solo en este problema, yo los invito a pensar también que pocos países de la región, diría casi ninguno, pueden abrir las puertas, tanto de la secundaria como de la universidad, a otras clases que antes no estaban adentro. Y eso también hay que ponerlo a la hora de la evaluación. Alberto, la provincia de Salta incluyó... No, la verdad que voy a confesar, no sigo el proceso muy encima, sino el trazo grueso. Estoy entendiendo que incluyó la educación religiosa. Hace varios años. Hace varios años en la secundaria. ¿Usted coincide en un momento temporal donde Bergoglio, no Francisco, Bergoglio era el hombre poderoso de la iglesia? ¿Lo padeció? ¿Le hizo el lobby? ¿Le tocaba el timbre? ¿Cómo era la relación? No, para nada. Yo fui un año, fui más de seis ministros de la Nación, pero fui un año ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Y destrabamos una ley de educación sexual en la Ciudad de Buenos Aires. Y pude hablar varias veces con el entonces Cardenal Jorge Bergoglio, una persona que entendía los tiempos sobre los cuales estaba. Y no, no, no tuve ningún problema, todo lo contrario. Coincidía con él en algunas villas de la ciudad que él recorría. Y también una persona que podía entender algunas cuestiones civiles, laicas, con total amplitud. No tengo derecho a meterme en la decisión de los salteños, porque es una decisión de rango constitucional. Pero tenemos opinión. Nosotros no creemos que la religión deba entrar a las aulas. Para eso hay escuelas, confesionales, las familias argentinas no quedan inermes respecto de esa posibilidad. La escuela pública tiene que ser el lugar por antonomasia para todos, para los no creyentes. Y en general las provincias, que son tres o cuatro, que dicen que ponen religión y hacen un esfuerzo para que sea plural la oferta, nunca es plural, siempre es religión católica. Entonces allí quedan, digo, en las escuelas públicas. Me parece que también la invitación del ministro es una invitación para distraernos de otras cosas. Estamos discutiendo de nuevo si hay que incorporar la religión o no. Y dentro de pocos días la Corte Suprema va a hacer alguna audiencia respecto de lo de Salta. Y es un tema que la sociedad argentina lo saldó con la ley 1420 de 1884. Ya está, eso ya está discutido. Ya discutimos en 1960 aquello de la ICA o Libre, si se podían incorporar escuelas secundarias y universidades privadas. Ya está, es una discusión, ya está saldada. Hay extraordinarias escuelas privadas que dan un testimonio social que es conmovedor. Hay extraordinarias escuelas públicas. Hay familias que no se caen a la escuela pública. Y eso también es muy doloroso escuchar. Para las cuales la escuela pública no es una maldición, es una elección. Y pueden convivir ambas sin ningún problema. Una polémica de los últimos tiempos también fue el famoso operativo Aprender, que impulsó el gobierno nacional. Se intentaba a través de una especie de prueba estandarizada, evaluar a los docentes, a algunos docentes, entre otros. ¿Qué opinión tienen respecto? Evaluar está dentro de la necesidad de cualquier educador. Y un sistema educativo debe ser evaluado. Recién algunos colegas me preguntaron sobre las pruebas PISA. Nosotros participamos de PISA, que es una prueba internacional. 2006, 2009, 2012, 2015. Y una de las últimas cosas que hice fue decir que el país iba a participar en el 2018. O sea, hay una construcción allí que pareciera que nosotros estábamos refractarios a la evaluación. El plan o el programa Aprender, nosotros lo llamábamos operativos nacionales de evaluación. Y esta provincia y otras los hacían regularmente bajo la perspectiva nacional. Lo que nosotros decimos es que es importante evaluar. Las pruebas estandarizadas hay que mirarlas con detenimiento, porque no dan toda la información. Lo que no hay que hacer es, a partir de la prueba, entender la prueba como el único modo de advertencia de la calidad de un sistema educativo. Y allí atrás también hay un Estado Nacional que va a ser solamente un diagnosticador de resultados. Le va a decir a la provincia tal te fue mal, a la otra te fue más o menos, a la otra mejorá. Entender también el contexto. En ese momento se estaba discutiendo la apertura de la paritaria nacional y el día que se publican los resultados termina siendo el mismo día que fue la marcha en febrera del docente. Y puedo añadir algo más. En octubre del año pasado, cuando el presidente anuncia las pruebas a aprender, dice algo que la verdad que preanuncia lo que va a ocurrir. Dice, seguramente los resultados van a ser muy dolorosos. La verdad que también hay la construcción, como en otras áreas de gobierno, la construcción de un concepto de crisis educativa, de estado terminal, un gobierno antimaestro, un gobierno antiescuela, un gobierno que tiene mucho desdén por el Estado. Estamos acomodando la grasa, estamos cortando la grasa que sobra, acomodando la basura, el Estado como aguantadero, los docentes que ponen palos en la rueda, cobran cuatro y trabaja uno. Una serie de comentarios de escasísima densidad conceptual y de escasísima verosimilitud, pero que debemos reconocer que prenden en algún sector de la sociedad. Por eso, humildemente y con respeto, hay que trabajar para hacerles ver a muchos compatriotas que eso no es cierto, que la escuela pública tiene déficit, que tiene que mejorar, pero que no es cierto que sea un aguantadero, que no es cierto que sea un lugar al cual sea una maldición ir. Una beca. Claro. Cuando se la escuchó esa frase a la expresidenta Cristina, en el acto de él, creo que fue el 20 de junio en Rosario, no recuerdo el año, era un momento en que los maestros de Santa Fe estaban de paro y estaba Bonfatti en el palco y la expresidenta dijo que trabajan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones. ¿Tuvo oportunidad de cruzar alguna palabra con Cristina? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Puede contarla? No, 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 durante mucho tiempo. Más allá de la frase, que yo no me acordaba dicha en ese contexto, si la dijo alguna vez en el inicio de una asamblea legislativa, un 1 de marzo, me parece que lo que hay que evaluar son las políticas, atrás de la frase. Solo le trajo un poco de dolor de cabeza aquella frase. Sí, puede ser, puede ser, porque quizá también era una expresión que no ahondaba en otras complejidades de la vida de los educadores. No es cierto que trabajan cuatro horas. La educación es una profesión fundamentalmente femenina, de mujeres en edad fértil. Entonces, esa licencia es una licencia amparada por los derechos. Es claro que no queremos avanzar sobre esos derechos. Son derechos que tienen nuestras muchachas, nuestras madres, nuestras mujeres. Pero más allá de eso, me parece que nuestros 12 años fueron 12 años de consenso con las sociedades, las organizaciones sindicales, de trabajo, de alumbrar una serie de leyes muy importantes, distribución de netbook, mejoramiento de los aprendizajes. Hoy me parece que sobre eso se está regresando, con una posición muy distante respecto del trabajador en general. Me parece que este es un gobierno mucho más amigo del capital que del trabajo.